Hola familias, hoy les voy a leer un cuento de Anthony Brown que se llama Willy el Mago. Espero que les guste. A Willy le gustaba mucho el fútbol, pero había un problema. Él no tenía botines, no tenía dinero para comprarlos. Willy iba con mucho entusiasmo a los entrenamientos semanales. Corría y perseguía y marcaba, pero a nadie le pasaba la pelota. Nunca lo escogían para el equipo. Una noche cuando Willy caminaba de regreso a casa, al pasar por la vieja pastelería, vio a alguien que peloteaba con un balón. El desconocido vestía un anticuado uniforme de fútbol como el que el padre de Willy solía usar, según él recordaba. Y jugaba bien, muy bien. Willy se quedó observando un rato y cuando el balón llegó hasta él, lo pateó de regreso. Y jugaron juntos en silencio, pasándose la pelota. Entonces el desconocido hizo algo inesperado. Se desató los botines, se los quitó y sin decir una sola palabra, se los dio a Willy. Willy los miró fijamente con asombro. Cuando levantó la vista no había nadie. Con mucho cuidado de no pisar ninguna raza en la acera, Willy se llevó los botines a casa. Los limpió y los lustró, hasta que se vieron como nuevos. Después subió lentamente la escalera, contando cada escalón. Dieciséis. Se lavó muy bien las manos y la cara. Se cepilló los dientes durante cuatro minutos exactamente. Se puso la pijama, siempre la parte de arriba primero, siempre con los cuatro botones abrochados. Usó el baño y brincó a su cama. Tenía que estar en la cama antes de que dejara de correr el agua del excusado, porque quién sabe que podía suceder si no lo hiciera así. Cada mañana repetía todas esas rutinas al revés. Cada mañana. Willy se sintió muy orgulloso de llevar sus botines al día siguiente al entrenamiento. Pero los otros jugadores no se impresionaron en lo más mínimo. Hasta que lo vieron jugar. Con los viejos botines, Willy era fantástico. Cuando el capitán seleccionó a los jugadores para el partido del siguiente sábado, Willy no podía creer lo que veía. Estaba tan contento que corrió hasta su casa, con mucho cuidado de no pisar las rayas de la acera. Todos los días Willy se ponía sus botines y practicaba sus tiros, burlaba, pasaba y cabeceaba. Lo hacía cada vez mejor y mejor. Willy estaba seguro de que sus botines eran mágicos. Todas las tardes, Willy se ponía sus botines y regresaba a la vieja pastelería. Había algo familiar en el desconocido que hacía que Willy quisiera volver a verlo. Pero él nunca estaba allí. La noche del viernes, Willy cumplió su rutina antes de acostarse. Subió lentamente la escalera, contando cada escalón, todavía 16. Se lavó bien las manos y la cara. Se cepilló los dientes durante cuatro minutos exactamente. Se puso la pijama en la parte de arriba primero, con los cuatro botones abrochados. Usó el baño y brincó a su cama, antes de que hubiera dejado de correr el agua. ¡Puf! Pero Willy estaba demasiado excitado para conciliar el sueño. Finalmente cayó dormido e intranquilo, soñando en desastres. A la mañana siguiente, se despertó sobresaltado. Eran las 9.45 y el encuentro empezaba a las 10. Brincó de la cama, se puso rápidamente su ropa, corrió escaleras abajo y salió volando por la puerta. Willy corrió todo el camino hasta el campo de fútbol. Cuando llegó allí, los otros jugadores ya se habían cambiado. El capitán le arrojó su uniforme a Willy y este se lo puso. Entonces se dio cuenta de algo terrible. Había olvidado sus botines. Alguien le consiguió otro par. No comprenden, dijo, pero el equipo ya estaba en la cancha. El rugido de la multitud se volvió risas cuando Willy salió de los vestidores. Willy sonrió, pero en su interior sintió enojo. El juego empezó. Willy se sorprendió de lo rápido que era. Después de unos pocos minutos, los contrarios ya habían anotado. 1 a 0. En el reinicio, el balón le llevó a Willy por el extremo. No tuvo tiempo para pensar, solo corrió con la pelota. Willy era un mago. La pelota parecía estar unido a él por un hilo invisible. Burló a tres contrarios e hizo un tiro cruzado perfecto. ¡Gol! Parecía como si Willy no pudiera equivocarse. Cada vez que tenía el balón, los contrarios se quedaban hipnotizados. Los equipos eran muy parejos. Faltaban unos cuantos segundos para que el juego terminara. Y todavía iban uno a uno. Le pasaron el balón a Willy, que estaba en la defensa. Burló a un jugador y a otro, y a otro, y a otro. Hasta que rebasó a todos los contrarios. Solo faltaba batir al portero. El portero era enorme. Y la portería parecía pequeñita. ¿Lo podría hacer Willy? Por supuesto que pudo. La multitud quedó pasmada cuando Willy logró el tiro perfecto. ¡Gol! Willy el mago, Willy el mago, cantaba la multitud. Más tarde, camino a casa, Willy se acordó de los botines y del desconocido y sonrió. Espero que les haya gustado. Willy el mago de Anthony Brown.